Así es compañeros en Estudio Barranca Bermeja, muy buenas tardes. En este momento un equipo de Enlace Noticias se encuentra afuera de las instalaciones del Centro Popular Comercial CPC, hasta donde llegaron las comunidades campesinas del sector del sur de Bolívar, que en estos días se han alocado en el Colegio Industrial. En este momento estamos con Carlos Arevalo, él es representante de la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Huamuco, quien nos va a hablar acerca de la actividad que están llevando a cabo en el día de hoy. Hola, Carlos, cuéntenos, ¿por qué están aquí en este momento? Buenos días, bueno, pues el día de hoy estamos acá reunidos de manera pacífica, las comunidades del sur de Bolívar, mineras, agroecológicas, trayendo un pliego de peticiones para poner en conocimiento las necesidades que estamos viviendo en nuestras comunidades. Muchos se preguntarán, bueno, pero si son del sur de Bolívar, ¿por qué se movilizaron hasta acá? Las comunidades, esta es la única forma que realmente encontramos para que realmente nos pongan atención, puesto que en nuestros territorios es muy difícil que las administraciones y todas estas personas que realmente pueden hacer algo para suplir nuestras necesidades, lo hagan. Entonces, por eso tenemos que movilizarnos hasta estos sectores para que se escuche la voz de las necesidades de las comunidades que allí residen. ¿Qué esperan que se pacte en la reunión que se está adelantando en este momento en el auditorio del CPC entre el alcalde de Santa Rosa, el de Cimití, el de acá de Barranca Bermeja y demás agremiaciones que se encuentran allá? Pues la expectativa es que se genere un espacio de diálogo concertado, compañeros que están allá, líderes de todas estas comunidades que están acá, se encuentran reunidos en ese espacio con las personas que ya usted mencionó, el defensor del pueblo también está aquí, está el secretario departamental de Minas. Entonces, la idea es que los compañeros llevan un pliego de peticiones para que sean escuchados, haya una concertación, haya la creación de una posible mesa de diálogo donde podamos, todas estas comunidades que estamos acá, poder expresar y que el país y que todo el mundo sepa las necesidades por las que estamos pasando y las dificultades que encontramos en nuestras comunidades. Carlos, muchas gracias, pues como él lo anunciaba y como lo decíamos hace un momento, arriba en las instalaciones del auditorio del CPC se encuentra el alcalde de Cimití, Santa Rosa, el de acá de Barranca Bermeja, Defensoría del Pueblo y Comité de Mineros del Sur de Bolívar, con el fin de que se generen acuerdos en busca de soluciones a las problemáticas que ellos han traído y esperan que se establezca una mesa de diálogo. Yo quiero que mi compañero camarógrafo abra un poquito el panorama de lo que se está viviendo en este momento, las agrupaciones campesinas y mineras del sur de Bolívar están aquí, en este momento, con el fin de que sus problemáticas se han solucionado. Compañeros, esto es todo por el momento, como ustedes lo pueden ver, la comunidad en este sector está con arengas, con pitos, con pancartas, en busca de que sus problemáticas sean solucionadas. Diferentes agremiaciones campesinas y mineras están en este sector. Por el momento, esto es lo que se genera en este momento, aquí en las afueras de las instalaciones del CPC, nuestro compañero Carlos Cuadrado está al tanto de lo que se pueda hablar y solucionar en esta mesa de diálogo allá en el auditorio. Esta es toda la información, compañeros, con ustedes. Sigan ustedes con más en Estudio Informo para Enlace Noticias, Yajaira Porras. Gracias.